¡Hola, hola mis pequeños! ¿Cómo están? Miren qué letra tan pero tan bonita. ¡Bienvenidos! Hoy nos toca las aventuras de las letras. En este caso, la de la letra I. Esta letra I es inventora. Este cuento se llama Los inventos de la letra I. ¿Comenzamos? La letra I es una letra tan pero tan delgadita y sencilla que a veces la confunden con un palo o con un fósforo. También es muy inteligente y tiene una imaginación maravillosa. Y es que la I es una inventora. Mirá cuántas cosas tiene en su laboratorio. Tiene muchas, muchas cosas. Robots, microscopios... Porque la letra I es inventora. Para que la luna y las estrellas no se apaguen por el día, la letra I les puso un interruptor. Pip, 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 pip. Y ahora siempre estarán encendidas. ¡Guau! ¡Qué invento! ¡Qué invento letra I! Y como a la I le gusta mucho tomar el sol, inventó una isla. Pero no es una isla cualquiera. Es una isla inflable. Se infla con el aire. Esa isla se la puede llevar en el bolsillo. Y cuando se infla... Se convierte en una isla gigante. ¡Bien! ¡Muy bien! Letra I. La I pone su isla en medio del mar y se pone al sol, tan pero tan tranquila, saboreando un chiquísimo batido de mandarina. ¡Mmm! ¡Pip, pip, pip, pip! Su batido de mandarina. ¡Pip, pip, pip, pip! ¡Le traje! Dijo el robot. Pero de pronto, un erizo de mar se sube a la isla y sin querer la pincha con sus espinas. Se desinfló la isla. ¡No, no, no, no! ¡No hay que preocuparse! Dijo la letra I. ¡También he inventado una bici inflable! La saca del bolsillo y empieza a pedalear tan feliz sobre las olas. ¡Qué lista letra I! La I es la inventora. ¿Te ha gustado? Me alegro mucho, mucho, mucho. Te mando un beso. ¡Muah!